Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Con el objetivo de reforzar la atención en las colonias que han registrado problemas de abasto de agua en fechas recientes y garantizar el suministro, el Ayuntamiento de Guadalajara incorporó 10 pipas más, con lo cual suman un total de 21 vehículos. La inversión, destinada a la renta y a la compra de estas unidades, fue de poco más de 22 millones de pesos, según lo indicado por la alcaldía en un comunicado. Este jueves fue revelado un video de la policía de Chicago, donde se muestra a un agente disparando fatalmente a Adam Toledo, de 13 años, cuando el niño tenía las manos en alto durante una persecución ocurrida en el barrio hispano de La Villita el pasado 29 de marzo. Según las imágenes, Toledo tenía los brazos levantados cuando se da vuelta y encara al policía que lo perseguía, según se ve en el video grabado por una cámara policial y divulgado por la agencia que se encarga de investigar los casos de uso de fuerza letal. El fotógrafo danés, Mads Nissen, ganó este jueves el prestigioso premio del World Press Forum 2021 por capturar la mejor foto del año. El primer abrazo en cinco meses entre una mujer de 85 años y una enfermera a través de una cortina de plástico. La nueva realidad de una pandemia que dicta el distanciamiento social. La imagen se tomó el 5 de agosto de 2020 en la residencia Viva Ben de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y representa a la anciana Rosa Lucía Lunardi y la enfermera Adriana Silva da Costa Sousa, dos mujeres que se funden en un abrazo separadas por una cortina gigante de plástico transparente que les impide el contacto físico real y evita contagios con el virus que provoca el COVID-19. Jennifer López y Alex Rodríguez anunciaron su separación a través de un comunicado en el que señalaron que son mejores como amigos. La pareja, que estaba junta desde hace cuatro años, se había comprometido en marzo de 2019, pero la pandemia del COVID-19 impidió que se realizara su boda. Y recuerda, la información completa en informador.mx